Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Número 341 a 350 de las palabras más comunes en inglés. Ok, 341. Bueno, 341. Add, agregar. You should add an objective to your report. Deberías agregar un objetivo en tu reporte. You should add an objective in your report. Agregar, add. Ok, 342. Office, oficina. Your office is next to mine. Tu oficina está junto a la mía. Your office is next to mine. Oficina, office. 343. Spend, gastar. I shouldn't spend money on junk food. No, I shouldn't. No debería gastar dinero en comida chatarra. I don't know chatarra. Thank you. I shouldn't spend money on junk food. Junk food. Comida chatarra. Gastar. Gastar. Spend. 344. Door. Puerta. Door. That door is unsafe. Esa puerta es insegura. Insegura. That door is unsafe. Puerta. Door. 345. Health. Salud. Take care of your health. Exercise. Cuida tu salud. Haz ejercicios. Take care of your health. Exercise. Salud. Health. 346. Person. Persona. She is a nice person. Ella es linda persona. She is a nice person. Notice that we say a nice person. A nice person. Persona. Person. 347. Art. Arte. I would like to study art. Me gustaría estudiar arte. I would like to study art. Would and art. Arte. Arte. 348. Sure. Seguro. She is sure about this topic. She is sure. She is sure. S-U-R-E. Sure. Ella está segura acerca del tema. She is sure about this topic. Seguro. Sure. 349. Such. Tal. Such emotion on her face. Tal emoción en su cara. Such emotion on her face. Tal and such. And 350. War. Guerra. My uncle was a soldier during the war. Mi tío fue soldado durante la guerra. My uncle was a soldier during the war. Guerra is war. Okay. That's 341 to 350. Gracias por ver el video.